Creo que esto es digno de imitar para que lo podamos hacer en cada rincón de la provincia y para que se pueda articular y trabajar en la prevención porque la incorporación de la tecnología a través de las cámaras y el monitoreo permanente tiene que ir acompañado de más efectivos. Hoy hace un gran esfuerzo el municipio con motorizados, que me parece realmente un aporte importante, pero ahí tiene que estar la articulación también entre el gobierno local y la policía del Chaco. Y ahí tenemos que estar para articular esto y para que no sea solamente la cuestión de la prevención del delito, sino también podamos articular algunas otras cuestiones, como por ejemplo emergencias sanitarias o la posibilidad de identificar algún accidente, o la posibilidad del 911, o la posibilidad de bomberos. Digo, estas son las cuestiones que nos tienen que ayudar. Esto que en realidad es lo que nosotros pensamos desde el Plan Integral de Seguridad Pública en la provincia. En una obra muy significativa para todos los aspeñenses. Pero sumamente importante con recursos administrados que la gente ve que vuelve al vecino de Presidencia Roque Sás Peña. Y lo que me planteo en esto es la importancia que tiene volcar no solamente los recursos, sino fijar prioridades. Esto que se incorpora aquí es un centro de alta tecnología, digamos, para la vigilancia de la ciudad. Y esto lo que hay que hacerlo es óptimo. Para que funcione tiene que ser óptimo. Así que ojalá tengamos la oportunidad de ser gobierno en la provincia y poder articular lo que muchas veces en el territorio parece una lucha de la política. Quien está con un gobierno y quien está o no con el gobierno provincial. Todos tenemos que hacer el esfuerzo porque a la gente cuando se va a curar no se le pregunta si es peronista o radical, ni la gente que vive en Presidencia Roque Sás Peña quien se la va a cuidar a través de la seguridad no le pregunta de qué partido político es. Y me parece que eso es lo que tenemos que cambiar. Hay que cuidar a todos los chaqueños, hay que curar a todos los chaqueños y hay que gobernar para todos los chaqueños.